Estamos en el momento culminante de la Guerra Fría, entre los años 60 y los años 70. Estados Unidos y la URSS han comenzado una carrera por ser los más fuertes, los más altos y estar siempre un paso por delante del rival en materia militar. Y entre muchos de los desarrollos de la maquinaria de guerra en los que se está trabajando en ese momento, tanto el armamento nuclear por encima de todo y también la superioridad en el aire, la aviónica, centran los esfuerzos de estos dos grandes bloques que están cada vez más enfrentados. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. De aquellos polvos, estos lodos, todavía hoy resuenan más fuerte que hace una década o dos aquellas máquinas, aquellas tecnologías impresionantes que se desarrollaron en un contexto histórico muy concreto en el que había dos superpotencias que, como digo, tenían una escalada militar que parecía no tener freno, que tenía su espejo, su reflejo en el desarrollo de la tecnología militar. En aquellos años 60, Estados Unidos comenzó a trabajar en esta estrategia de defensa en el desarrollo de una aeronave muy especial. Tenía que ser un avión capaz de superar nada menos que Mach 3 y poder portar en su interior bombas nucleares para, con unas velocidades inauditas para aquellos tiempos, poder llegar a cualquier casi punto del planeta para poder soltar esas bombas nucleares. Es decir, una fuerza de acción súper rápida. Y así nació el proyecto del XB-70 Valkyrie, el avión supersónico que, en aquel momento, en fase experimental, consiguió las máximas velocidades, pero también montones de problemas técnicos, quebraderos de cabeza y, en definitiva, un proyecto que finalmente no vio la luz. Los rusos, por supuesto, no se iban a quedar atrás y comenzaron a trabajar en un proyecto paralelo. Pero no fue hasta los años 70, concretamente en el año 72, cuando cuajó la idea de hacer un avión supersónico militar, no tan ambicioso como aquellos proyectos de los que te he hablado en Estados Unidos y algunos posteriores, sino que tuviera, bueno, pues unas capacidades, digamos, que técnicamente fueran factibles en el mundo real. Y en este canal, queridos amigos, os hemos hablado del TU-144, un vídeo que ha tenido muchísimo éxito en el que os contábamos la historia del concorso ruso, una historia bastante poco conocida hasta que llegó YouTube y también bastante desgraciada. Y por detrás de ese avión, en muchas ocasiones, versiones militares o por delante que se hacen para acabar generando un producto que es para el pueblo, un producto civil, o al revés, un desarrollo de un producto civil que se acaba aprovechando para el mundo militar. En algunos casos uno no sabe dónde empieza una cosa y dónde empieza la otra. Pero lo cierto es que el TU-160 es hijo de aquella batalla militar y también propagandística en el que cada bando intentaba vencer y convencer a su pueblo y también al rival de que tenían las mejores armas y las mejores tecnologías. Y es en este contexto donde nace el TU-160, también conocido como el Cisne Blanco. Los rusos, por esa pintura blanca que lleva tradicionalmente este modelo aparejado, aunque a veces sea pintado de color de camuflaje con nubes o cualquier otro color, pero la propia pintura es una declaración de intenciones porque se supone que está pintado así, de esa manera y con ciertos recubrimientos para aislar a la tripulación ante la radiación que puede llegar a sufrir si es que realiza un ataque nuclear y pasa por zonas donde ha habido un ataque nuclear con un bombardeo de neutrones y otras radiaciones para intentar reflejar el máximo de radiación perniciosa que puede recibir las personas que viajan en su interior. Porque sí, la idea original de esta aeronave extraordinaria, estamos hablando de una aeronave de récords, puesto que de entre los bombarderos es el más grande y el más pesado del mundo y también es el avión supersónico más grande del mundo y ostenta además muchos récords de autonomía y de vuelo y de velocidad que ha ido acumulando a lo largo de los años, cuando en el proyecto finalmente original que fue ganado por Tupolev, después de una competición en la que participaron tres de los principales fabricantes de aviones de combate rusos, se empezó a desarrollar. Recordar que el Tu-144 tenía unas prestaciones bastante parecidas a la de este avión que finalmente se quedaron en un Mach aproximadamente de 2,2,05, o sea, redondeando este avión es capaz de alcanzar unos 2.200 kilómetros por hora y es capaz de portar en su interior 40 toneladas de carga de muchas maneras distintas. Es capaz de portar ojivas nucleares o también misiles dirigidos e incluso misiles hipersónicos de última generación con el 160M como te voy a contar a continuación porque esta historia comienza en el año 72 pero 50 años más tarde, en el año 22, el Tu-160M no solamente no va a desaparecer del servicio sino que ha sido modernizado continuamente y Rusia quiere estirar su vida útil hasta el año 2040. Pero empecemos por el principio. Como os digo, en aquel momento, junto con el Concorde y el Tu-144, estamos hablando de los aviones supersónicos más grandes del mundo, en este caso capaz de levantar del suelo la nada despreciable cifra de 275 toneladas como máximo, 270-75 de las cuales 40, como digo, son de carga. Y además de ostentar récords de velocidad y de tamaño para su categoría, su clase, es una máquina que tiene 54 metros de longitud y una geometría variable en sus alas que varía entre los 56 y los 35 metros aproximadamente en función de la velocidad a la que navega. Unas cifras de velocidad que quitan el hipo, como digo, los objetivos del Mach 3 quedaron muy lejos, pero aún así este avión, como los Concorde, es capaz de viajar y de volar regularmente superando por dos veces la velocidad del sonido. Aunque no hace falta tanto y de hecho en algunos de los récords que ha acumulado ha sido un avión capaz, por ejemplo, de hacer mil kilómetros con 30 toneladas a una velocidad de más de 1700 kilómetros por hora, que es récord mundial, e igualmente también hacer 2.000 kilómetros cargado a tope con las 275 toneladas, que es capaz de levantar del suelo con su propio peso, hasta 1.700 kilómetros por hora de media de velocidad, que también es un récord mundial. Las cifras absolutas, como digo, aparte del Mach 2, más o menos, es un alcance de hasta 12.000 kilómetros aproximadamente de autonomía e igualmente en una altitud de vuelo que puede bordear los 16.000, los 17.000 metros de altitud. ¿Y todo esto para qué? Bueno, pues eso, para desarrollar un sistema estratégico de defensa y ataque que fuera capaz de llegar con armamento hipotéticamente nuclear más rápido que cualquier otro enemigo al lugar donde había que producir el combate e igualmente huir a la misma velocidad. Este proyecto tuvo también muchas problemáticas para ser desarrollado. Es un proyecto que además se congeló en el año 94 cuando definitivamente la URSS se descompone y no hay suficiente dinero como para mantener todavía vivo el programa. La cuestión es que antes de eso se consiguió fabricar algunas unidades. El primer vuelo de prueba se hizo en el año 81 y no sin algún que otro problema el segundo prototipo se estrelló y los pilotos pudieron eyectarse. Muchos de los sistemas de funcionamiento de este avión es muy interesante porque es un híbrido entre, podríamos decir, los mandos y controles de un avión comercial y los mandos y controles de un avión de guerra, de un caza bombardero o de un caza y este avión por ejemplo tiene asientos eyectables puesto que es un avión militar y gracias a eso los pilotos en aquel accidente salvaron su vida. La cuestión es que el TU-160 entró en funcionamiento oficialmente en el año 84 y Rusia en este caso ya tenía el objetivo de llegar a las 100 unidades aunque finalmente sólo se construyeron 35 unidades y verdaderamente operativas y en estado de vuelo quedaron unas pocas. Pero como digo en el año 94 sacaban los fondos y pasa una cosa muy llamativa y curiosa que es que ocho de estas unidades de este avión se quedan en Ucrania como el famoso Antonov An-225 el avión más grande del mundo que igualmente también pertenece a Ucrania o las bombas nucleares ucranianas que Ucrania devolvió a Rusia entre otras cosas porque ellos no tenían capacidad para poderlas utilizar teórica y técnicamente. La cuestión es que Ucrania se negó de inicio a devolverle los 8 TU-160 a Rusia alegando bueno pues motivos de seguridad e igualmente también como un arma para poder negociar con los rusos algo interesante para poder sacar un rédito económico o algún otro tipo de rédito frente a la presión de Rusia. Como podéis ver esta dialéctica y este enfrentamiento entre Ucrania y Rusia viene del mismísimo desmembramiento de la Unión Soviética y al final se llegó a un acuerdo porque Ucrania había empezado a desguazar los aviones como medida de presión contra Rusia por el que a costa de condonar deuda que tenía Ucrania con Rusia por el suministro de gas natural Ucrania se comprometía a devolver los TU-160 que todavía le quedaban y así fue. Las 8 unidades menos una que se quedó Ucrania y está expuesta hoy en día en un museo como una pieza digamos de valor tecnológico fueron devueltas a la Rusia que en aquel momento intentaba recomponerse e igualmente también intentaban recomponer y poner en solfa el máximo de unidades del TU-160 que en aquel momento pues estaban digamos sufriendo los problemas económicos que tenía la resultante Rusia del desmembramiento de la URSS. La cuestión es que el cambio de siglo cambian también y marcan el cambio de estrategia en la Rusia que ya comienza a ser controlada por Vladimir Putin y el proyecto del TU-160 aunque estaba languideciendo lejos de morir comienza a recibir financiación y comienza a buscar no solamente la reconstrucción y el mantenimiento correcto de estos aviones sino igualmente también su modernización hasta llegar a la TU-160M que será la evolución definitiva pero entre medias lejos de que esta bestia de la Unión Soviética desapareciera lo que ha estado haciendo Rusia en los últimos 20 años es desarrollar programas sucesivos para ir modernizando el avión y hacerlo todavía más temible y esto como bueno pues evidentemente el diseño del avión permanece intacto una de las cosas más llamativas y curiosas que tiene esta máquina es que por su propio diseño es un avión que resulta muy eficiente para ocultarse a los radares no lleva ninguna medida especial ni de pintura a otras medidas electrónicas anti radar pero aún así los rusos se jactan de que en ocasiones lo han hecho volar por ejemplo sobre todo el espacio aéreo de Canadá sin que estos se enteraran o también por zonas del cono sur la cuestión es que como digo su propio diseño y volando bajo lo hace que sea bastante invisible a los radares aunque esto técnicamente debería de estar resuelto pero al margen de esta ventaja técnica y estratégica que es sus formas que lo hacen especialmente invisible su velocidad y su capacidad de carga los rusos se han afanado en mejorarlo cambiando muchos de los sistemas de la aviónica colocándole mandos modernos los joystick que llevan los aviones de guerra de tupolev actuales e igualmente también muchos de los sistemas de seguridad y de alerta a los pilotos con las lógicas de funcionamiento de los aviones comerciales haciéndolo de esa manera mucho más seguro pero si estos son digamos cambios para hacer que la máquina esté actualizada desde el punto de vista del funcionamiento manejo y seguridad los cambios más importantes han venido también por una mejora en los motores recordemos que estos cuatro motores que lleva esta máquina con a la b variable son capaces de realizar el máximo desplazamiento de entre todos los bombarderos supersónicos que hay en el mundo y además con un sistema de posquemador lo cual unido a la geometría variable de las alas para aumentar la velocidad lo convierten en una máquina que todavía en el año 2020 es un auténtico muestrario de tecnología verdaderamente impresionante pero es que además el avión se ha equipado de un sistema de abastecimiento en vuelo que no tenía con lo cual ahora puede aumentar todavía más su autonomía e igualmente también nuevos sistemas de guiados del armamento que ahora es muchísimo más versátil y como digo puede transportar no solamente misiles tradicionales entre comillas o armas nucleares sino también misiles hipersónicos que son capaces de volar 10 veces más rápido que la velocidad del sonido y así en los últimos tiempos el tu 160 el temido cisne blanco que ucrania devolvió a rusia se ha visto también ya ha estado probablemente participando en algunas de las misiones por la zona de marítima especialmente alrededor de crimea y rusia quiere mantener este programa y amplificarlo hasta llegar a unas 40 50 unidades en el año 2030 se supone que este avión puede estar operativo hasta el año 2040 mientras esto sucede rusia periódicamente obsequia a determinados países que considera hostiles con vuelos silenciosos y no anunciados de esta máquina alguna vez habréis oído seguramente en los noticieros como se habla de una incursión de un avión ruso que desde el báltico ha llegado en ocasiones a la península ibérica y más allá al atlántico y ha dado la vuelta seguido por cazas de cada uno de los países que están inscritos en la otan a veces es un teu 160 el que hace estos sobrevuelos y también es conocido estos vuelos que hacen ocasiones de ida y vuelta hasta venezuela país amigo con el que a veces se han hecho maniobras militares con este avión e incluso un incidente bastante grave que hubo con el estado de colombia cuando había una situación de enfrentamiento entre ambos países por no hablar de al menos dos sobrevuelos ilegales que ha habido por la zona controlada por canadá también en el norte del atlántico así que rusia continúa con el desarrollo de esta aeronave aeronave que de vuelta por ucrania no está siendo utilizada también contra el país ucraniano en esa guerra y como digo todo esto que parece ciencia ficción todavía tiene un salto un paso más allá en el futuro con la nueva generación de misiles hipersónicos en los que ha aparecido un nuevo actor que puede dejar en mantillas todos estos desarrollos tecnológicos alucinantes y locos que en algunos casos datan de ya hace más de 70 años como es el b-52 estadounidense que sigue remozándose y sigue volando todavía y haciendo operaciones pero ese país es china y sus nuevos misiles y armas hipersónicas que en algunos casos son incomprensibles en palabras textuales de los miembros de la defensa de los eeuu pero nada más queridos amigos y eso os parece lo contamos en un próximo vídeo espero que esta historia del teo 160 te haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor hasta el siguiente adiós